¡Con este increíble truco! ¡Nadie me va a vencer ahora! ¡Los zombies llegaron a XDRP! ¡Ay no! ¡Cómo está rotito ahí el XDRP! ¡No! ¡Siembra el terror a XDRP! Ahora sí. ¡Hey hola chicas! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí a punto de entrar a jugar a XDRP por primera vez desde que llegó esta actualización que no he jugado. Así que el día de hoy voy a estar jugando a XDRP con, no sé, atrapando o killeando zombies. Es que no lo quiero decir en español. Así que por la duda lo voy a decir en inglés. Killer que significa... Ya saben chicos. Es que YouTube hoy en día te censura por todo. Entonces vamos a entrar a jugar. A ver. Ahora sí, ya estoy adentro. ¡Armas! ¿Cómo armas? No me voy a decir que los zombies están por todos lados. Chicos, ¿aquello es un zombie? A ver, ¿qué pasaría si me acerco al zombie? A ver, a ver, a ver. ¡Ah, no pasa nada! ¡Me ignora totalmente el zombie! O sea, sé que soy horrible, pero tampoco para que me ignore el zombie, ¿ok? ¿Por qué este tiene electricidad? ¡Uy, pero este es gigante este zombie! Y este es más chiquito. No chicos, hay que killear a este zombie. Voy a ir a buscar un arma. Bueno, por lo menos son inofensivos y no te hacen nada. A ver, vamos a buscar un arma. ¿Dónde está el arma? No, no, no quiero ropa. Quiero buscar un arma. Acá hay un arma. A ver, vamos a comprar... ¡Uh! ¡Uh, 580 gemitas diamantes! ¿Cómo se dice esto acá? Tampoco sabía que había esto. Ok, bien. Bueno, al parecer tengo mil. ¿Qué es mejor? ¡Uy, alcance! Tengo que estar súper cerca para killear al zombie. ¡Uy, pero mirá el daño que hace! Dispersión. ¡Wow! Velocidad es muy lenta. ¡Ay! Bueno, me voy a comprar... Ah, esperen. Por 580. ¿Me dan todo? Armadura que aumenta la defensa. Ah, entonces me voy a comprar todo. Entonces es súper económico esto. ¿Quieres comprar paquetes superhéroes? Sí, por supus. Ok, ahora sí estoy más que preparada. A ver, a ver. ¿Y cómo me coloco? La nueva ropa. ¿Tengo que ir acá? ¿Tengo que ir acá? ¿Tengo que ponerme la nueva ropa? ¿Aquí será? A ver. ¿Hola? ¿Dónde está el uniforme? A ver, acá. No, mochilas no. Me quiero poner el nuevo uniforme. No sé dónde está el nuevo uniforme para que me cubra. ¿Dónde está el nuevo uniforme? ¡Lol! ¡Lol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol. Acá no. Ay, ¿escuchan eso? ¡Oh! ¿En serio dónde está el nuevo uniforme? Quiero poner... Soy tan noob que no sé cómo ponerme el uniforme. Ok chicos, ahora sí Ya estoy con el traje equipado Hay que vestirse Y encontrarlo aquí O sea, por ejemplo, este sería acá Pasamos a los pantalones largos y sería Bueno, este no va, sería este Y así, hay que buscarlo por todo nuestro inventario Ahora lo que voy a hacer es Equiparme de un arma que seguramente está En mi mochila, aquí está Vamos a ponerlo como favorito Y vamos a ver, vamos a killear a mi primer Zombie, chicos, a ver Había uno grande hace un rato Este, a ver, no, ese no era, había este Miren este que gigante que es Espero tener varas infinitas, ¿eh? Porque si no, chao A ver, vamos a killear Voy ya Ay ya What? Ay ya, ay ya Mamá ¿Qué? ¿Pero por qué? O sea que Help me, help me Help me Ellos me quieren killear a mí Y ahora Ah, ok, con el disparo se despiertan Entonces Ok ¿Por qué no lo puedo disparar? ¿Dónde vas? Killee a mi primer zombie neue Off Quileado número dos F Quileado número tres O Quileado número Quileado número ¿Cómo te ateles? Uy, tengo tan poca vida Oye ¿Dónde van? Ah, son correctos y cruzan acá por la senda peatonal Ah, no pueden cruzar No pueden cruzar la calle No pueden cruzar la calle Pero es que si me acerco Ay, ay, ay Oh, killeados Número 5 y 6, creo, ya perdí la cuenta, no sé Oh, killeados Número 7 Chicos, me encanta esto Killé como 7 ya, hoy desaparecen misteriosamente Los zombies Zombies 30, zombies evolucionados 0 punto, ¿cuál será el zombie evolucionado? Y muertes No, no, killes, killes Y killes 0 también Bueno, gané un total De 35 puntos A ver, así se hace, obtuviste Otros puntos 0 Bueno, ¿qué me gané? Me gané esto y nada más Bueno, voy a tener que seguir Disparando entonces, a ver Campeón actual y claro, si estoy sola en mi mundo Chicos, me encantó Vamos a killear otra vez Uy, lo maté de una Digo, lo killé de una Y se quedó ahí tirado ¿Y por qué se quedó ahí tirado este? No, no se desapareció Ay, qué bronca ¿Dónde vas? ¡Olé! ¡Olé! ¿Kileado número dos? ¡Me encanta, chicos! Hay que ser muy sigilosos, ¿eh? Miren. ¿Quieto? ¡Ay! Se mandó un eructo, me parece. Antes de morir. Chicos, me encanta. Amo esto. ¡Uy, lo maté de una! Digo, lo killé, lo killé de una. ¡Uy, miren, está aquí gigante! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ah, ah! ¡Pará! ¿Dónde aparecieron? De repente aparecen todos cuando me lo voy a matar al grande. Ok, es como que lo protegen, ¿eh? Espérate, espérate. ¡Quieto, wey! ¡Quieto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Me guirieron a mí ahora! ¡No! ¡Ah, sigue el juego! ¡Claro, wey! Tengo puntos todavía. ¿Qué te pasa? 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 ¡Ah! ¡F! Esta vez me fue mejor. Quileé a ocho zombies, no sé cómo. Quileé a un zombie evolucionado. Y por haberme quileado como una mensa una única vez, me restaron cinco puntos. Hay que tratar de que no te quileen a ti. Voy a intentar con otra arma. A ver con esta, a ver qué tal. Tan, 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 tan. Ok, ya me di cuenta que cuando lo voy a disparar al grande, vienen todos a atacarme. ¡Ay, no! ¡Pero esto no hace nada! ¡Ah, pero dispara re alto! ¡Miren, miren! ¡Re lejos, digo! Yo quiero ir por el grande, eh. ¡Me voy a la marda, me voy a la marda! ¡Me siguen grande ahora! ¡Auxilio! Tranquilo, tranquilo. ¿Lo puedo dar a Kerr? ¿Desde acá? ¡Ay, no sé qué estoy haciendo con mi vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡Masacre! ¡Masacre total! ¡Masacre! ¡Masacre, masacre, masacre! ¡Critical, crítical, crítical, crítical! ¡Ay, ay, ay, ay! Y seguían disparando, ¿vieron? ¡Acá no pueden pasar! ¡Acá no pueden pasar! ¡Acá no pueden pasar! ¡Ah! ¡Sí pueden pasar! ¡Hasta ahí! ¡Vengan! ¡Qué marmotas! ¡Ya conseguí el truco! ¡Ya he conseguido el truco! ¡Vengan! ¡Vengan todos para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú también ven para acá! ¡Que te vengas! ¡Te dije! ¡Que te vengas! ¡Ah! ¡Ahí viene uno corriendo! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Acá llegan! ¡Acá llegan! ¡Hasta ahí! ¡Mas no llegan! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Quiero matar a los grandes! ¡Ah! ¡A los grandes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Soy ama! ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué te llamas? Diría que era. Quiero ir a buscar los grandes. ¿Grandes? Voy por ustedes. No sé cómo voy a hacer. ¡Ay! ¡Se me terminó el tiempo! ¡Oh! Miren todo lo que me falta para llegar al nivel 2. Y mientras que no dispare, creo que no me van a perseguir. El tema es cuando yo empiezo a disparar. Ahí está. Ahora salimos disparando. Literal como el arma, ¿eh? ¡Oh! Bueno, che. No se nos enojen. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí, vengan todos para aquí. ¡Ja, ja, ja! Vengan, vengan. Vengan con mami. Vengan con mami. Con este truco, nadie me va a vencer. ¡Ja, ja, ja, ja! Vengan con mamita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Qué masacre que estoy haciendo! Soy mejor que la masacre en Texas, yo. ¡Ja, ja, ja, ja! F. F. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espérate, pero cómo te me vas a aparecer en la cara. Pero por favor, avisa por lo menos. ¡Uh! Me recopó esto, eh. Me copó mucho. ¿Qué hago? ¿Voy para adelante? ¿Qué onda? Es que me aparecen en la cara, eh. ¡Aaaaaaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cocó, papá! ¡L'último, l'último! ¡Ay, no llegué al último! Pero esa vez me fue mucho mejor, chicos. Hagan este trucazo. ¿Qué? Estoy segura de que van a ganar. Sí o sí. Y bueno, chiquis, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha gustado este trucazo y si te ha gustado realmente este video, quiero que te suscribas ya mismo y que me dejes tu like para más videos de XDRP. Llegó el momento de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!